Hoy en Pasión Móvil les mostraremos el proceso para convertir una computadora vieja en una estación gamer utilizando algunos componentes económicos. Las computadoras de escritorio se han vuelto a popularizar debido a que hoy en día son sencillamente la mejor manera de disfrutar jugando, y me digan lo que me digan pero una computadora puede sustituir la experiencia de cualquier consola pero no al revés. El hecho es que la gran mayoría de computadoras existentes son así, equipos de hace 4, 5, 6 o incluso más años que difícilmente pueden ejecutar los juegos gráficamente demandantes de hoy en día, por ello en este video les mostraremos el proceso de transformar una vieja computadora en un equipo capaz de ejecutar los juegos más recientes utilizando la mínima cantidad de dinero. Dos de los componentes más importantes para lograrlo es la tarjeta de video y las unidades de estado sólido, ambos componentes orientados a mejorar la velocidad y el performance de la computadora. Lo primero será perder el miedo y decidirte abrir la tapa de tu computadora, darle una buena limpieza si no lo has hecho, preferentemente con aire comprimido y luego identificar las piezas y componentes existentes, así como identificar la manera de desatornillar y desconectar los cables. En este caso procederemos primero a instalar una unidad de estado sólido, ya que en este caso, el disco duro existente que tiene esta computadora es mucho más lento que la nueva tecnología de los SSDs. Es posible encontrar unidades SSD de hasta menos de mil pesos mexicanos, unos 55 dólares, unidades de 128 hasta 256 GB son perfectas para esa transición de tu computadora. En este caso fue necesaria la colocación del adaptador en color azul para que pudiera colocarse en las bahías existentes del gabinete para discos duros tradicionales. Es recomendable hacerlo así para que su instalación sea lo más segura posible, pero también puedes simplemente conectarlo y dejarlo por ahí si tu gabinete es más pequeño o no cuenta con el espacio para su instalación permanente. Será necesario también identificar los cables necesarios para conectarlo, en este caso es el de la luz y el otro conector es el conector SATA que irá directamente a la motherboard para así tener comunicación entre el SSD y la tarjeta madre y los demás componentes. Una vez que hemos conectado el SSD a uno de los puertos SATA de la tarjeta madre y lo hemos instalado en alguna de las bahías, además de haber conectado el cable de alimentación correspondiente, procederemos entonces a su instalación y reconocimiento por parte del sistema operativo, Windows en este caso. Para determinar si nuestra máquina ha reconocido el nuevo componente, iremos al administrador de dispositivos y luego abriremos la sección de unidades de disco, ahí deberemos ver reflejado el nuevo cambio con el nombre de nuestro SSD reflejado, sin embargo todavía tendremos que formatearlo y dejarlo listo para que podamos instalarle el sistema operativo y entonces podamos prescindir del disco duro viejo. Para ello iremos a la parte de administración de discos, herramienta que encontramos en el menú de inicio, seguiremos estos pasos y una vez que los completemos la máquina automáticamente reconocerá el disco y estará listo para su instalación. Ahora procederemos a entrar a la BIOS, algunas máquinas utilizan el comando F2 al momento de encenderla y reiniciarla para poder entrar a la BIOS, repetidas ocasiones presionándolo podremos acceder a un panel similar a este, es probable que tu computadora sea distinto, de ahí buscaremos el menú que diga boot de manera que podamos cambiar el orden, es decir, decirle a la máquina que ahora tendrá que ejecutarse primero desde el nuevo disco en vez del disco duro viejo. Utilizando los pasos detallados en el enlace que les dejo en la descripción, habrá que instalar Windows desde cero para que podamos permitirle a nuestra computadora entregar todo el poder existente y el nuevo que ahora dispondrá gracias a estos cambios. Debido a la presencia de la unidad de SSD, la instalación llevará mucho menos tiempo, eso sí, tampoco será inmediata, por lo que ten paciencia y sigue los pasos leyendo con cuidado todo lo que el instalador de Windows te presente. De esa manera, podremos terminar con esta parte del tutorial. A grosso modo, este es el primer paso para mejorar tu computadora, y desde ahora notarás un incremento importante en la velocidad y la experiencia de uso, pues la velocidad con la que funcionan los SSDs es muy superior a los discos duros de antaño. Pero antes de que podamos ponernos a jugar y disfrutar la nueva PC, hay que cambiar la tarjeta de video. La tarjeta existente que tenemos en este caso es una GT620, la cual poco puede ofrecer para los juegos 3D gráficamente más demandantes y predictivos de hoy en día. Para removerla tendremos que quitar algunos tornillos de la parte trasera del gabinete, liberar la pestaña metálica que sostiene la tarjeta de video en su lugar y luego liberaremos la tarjeta utilizando la pestaña del conector de la tarjeta madre, entonces seremos capaces de quitarla para poner algo nuevo. En este caso hemos elegido una tarjeta ASUS GTX 1050 de última generación, la cual sin ser la GPU más potente, nos permitirá ejecutar prácticamente todos los juegos actuales con gráficos en modo medio o alto, siendo un salto drástico respecto a la tarjeta existente. Para instalarla es casi igual que el procedimiento que seguimos para quitar la tarjeta anterior, solo ten cuidado de no doblar ni maltratar nada al momento de hacerlo, y atornilla bien para que esté bien segura y no se pandee. Lo usual es que después de instalarla, Windows descargará automáticamente los controladores correspondientes al momento de encender la máquina, si no, le recomendamos descargar el software de Nvidia GeForce, enlace que también podrás encontrar en la descripción del video. Y ahora si estaremos listos para empezar a jugar y probar nuestra nueva configuración en nuestra máquina existente. Y para que puedas apreciar la tremenda diferencia entre la experiencia con los componentes viejos y los nuevos, aquí tenemos la configuración mínima de video que nos permite Battlefield 1, y como puedes ver los gráficos son horrendos y los frames por segundo que puedes ver contabilizados en la esquina superior derecha, hacen que el juego parezca un GIF animado de mala calidad, denigrando totalmente la experiencia de juego y volviéndose casi imposible de jugar. Ahora, una vez que hemos instalado los componentes, vamos a ver qué es lo que pasa. Básicamente encontramos una tremenda mejoría en los frames, de hasta 60 prácticamente, y sobre todo al momento de poder ver las configuraciones de video, podemos notar que si ponemos en ultra, que es la máxima configuración posible que este juego Battlefield 1 nos permite, prácticamente la máquina solamente disminuye unos 8 frames, hasta los 50, 49, 53 en promedio, y esto evidentemente implica que ya tenemos una jugabilidad total, como pueden ver aquí la diferencia entre ambos, pues es radical, y esto es básicamente convertir una computadora en una computadora gamer. Es verdad que para los gamers más exigentes, la experiencia todavía puede mejorarse muchísimo, pero lo importante es que estamos convirtiendo en una computadora vieja, con una inversión de 3 mil a 5 mil pesos, unos 200 o 150 dólares dependiendo de los precios de los componentes que elijas, dándole vida nueva y utilidad adicional a una computadora ya existente, evitándote el desembolso de miles de pesos adicionales para construir una nueva. Si nos adentramos más en el tema, encontraremos que también la memoria RAM y el procesador son componentes vitales para conseguir la máxima experiencia de juego, pero siendo realistas, la gran mayoría de nosotros nos podremos conformar con la experiencia de juego que acaban de ver. Eso sí, nuestra recomendación es que antes de proceder a destripar el CPU de la computadora que toda la familia utiliza, investigues, leas y te informes de múltiples fuentes en texto, imagen y video para que estés seguro de lo que vas a hacer y no gastes en componentes de manera indiscriminada o peor aún, que puedas dañar tu PC existente básicamente por ignorancia. Esperamos que este video te abra un poco los ojos respecto al tema y te animes a involucrarte en el mundo del PC gaming para que puedas disfrutar de esos juegos que siempre has querido jugar. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a nuestros videos y seguirnos en las redes sociales porque esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!